Entonces es lo que nosotros estamos preocupados porque no solamente es el tema de la manifestación, que es lo natural que pueden desarrollar para poder uno poner su punto de vista, pero el tema es el hecho vandálico que se desarrolla. Ahora nosotros vamos a hablar rápidamente con Andrés Choi, el expresidente de la Asociación de Bodegueros que presentan gran preocupación por estas manifestaciones que se vienen ya en nuestra capital. Son el día 19, así que es miércoles, ya no falta nada. Bienvenido, señor Choi, a Exitosa. Buenas tardes, Calino. Muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿A qué se debe la preocupación? Buenas tardes. ¿A qué se debe la preocupación? ¿Usted me quisiera comentar? Bueno, lo que pasa es que la preocupación está latente por estos actos que han habido desde comienzos de año en donde realmente las bodegas que están cerca de las zonas en donde se han desarrollado las manifestaciones hemos tenido que cerrar, ¿no? Entonces, en esta oportunidad también estamos preocupados por este tipo de situaciones que no solamente se están dando aquí en Lima, sino que también se van a dar a nivel de provincia. Entonces, es lo que nosotros estamos preocupados porque no solamente es el tema de la manifestación que es lo natural que pueden desarrollar para poder uno poner su punto de vista pero el tema es el hecho vandálico que se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, en los primeros días de las manifestaciones del año varias bodegas que fueron saqueadas en Puno y en Ica realmente por este tipo de actos vandálicos. Muy bien, y ustedes han entrado en algún tipo de conversación para la zona de Lima con el alcalde porque justamente hablamos con nuestra reportera que está en la alcaldía en una conferencia de prensa que él había hecho diversas conversaciones con la Policía Nacional, etcétera para tratar de que no ingresaran a las zonas que está prohibido. Entiendo que hay muchas bodegas que están en el Girón de la Unión y diferentes lugares del cercado y del centro histórico. ¿Ustedes han hablado con él para ver si es que las manifestaciones están permitidas, si van a llegar hasta ese lugar? Bueno, no hemos hablado con el alcalde al respecto, pero sí hemos hablado con el Ministerio del Interior para que nos brinden seguridad, ellos nos han confirmado que van a estar atentos a todos los tipos de manifestaciones que se estén desarrollando y tratar de cuidar el orden público. En nuestro caso sí le pedimos bastante porque realmente en este tipo de manifestaciones no está el Estado afectado, sino los pequeños negocios. Los pequeños negocios somos los más afectados porque a los que atacan somos a los pequeños negocios y no a los bienes, bueno, también a los bienes del Estado, pero los más afectados somos nosotros. En muchos casos han habido saqueos y vandalismos y han afectado a nuestros negocios. Claro, ustedes lo que tienen temor es que se repita lo que se vivió durante diciembre y enero. Yo quisiera, por favor, que me espere un momento para que me diga más o menos cuántas bodegas son las que se encuentran en lugares donde podrían pasar los manifestantes, cuántas bodegas son las que se vieron afectadas a comienzos de año y qué es lo que les ha dicho la policía, si es que se van a dar abasto de cuidar a todas. Yo no creo, no hay suficiente personal. Regresamos nosotros después de la pausa comercial con Andrés Choi. Señor Choi, yo le había dejado una pregunta. Ustedes tienen un cálculo de cuántos bodegueros se podrían ver afectados según la ruta que más o menos se tiene trazada para esta manifestación. Bueno, lo que sucede es que vemos que no solamente hay una ruta, sino hay varias rutas, ¿no? Porque no sabemos. Principalmente es la zona cercana a Lima, centro. Realmente también ha habido algunos despliegues por las principales avenidas de Lima Norte, etcétera, etcétera, durante el año pasado que también vimos. Nosotros calculamos más o menos que dentro de lo que es el entorno de Lima metropolitana, calculamos que deben haberse más o menos afectadas un promedio de 800 a 900 bodegas que se encuentren por las zonas. Ahora, realmente esto no solamente es la afectación por las bodegas que se encuentran en las zonas, sino que también a los alrededores. Porque la gente ahorita tiene mucho temor en estar saliendo. Y entonces quiero aprovechar desde acá a dar un mensaje a todos mis socios y amigos bodegueros, que por este día atendamos con reja y también atendamos pedidos por WhatsApp, para poder un poco también protegernos de este tipo de acciones, que no sabemos qué tipo de acciones se van a poder suscitar. Y ustedes en diciembre y en enero de este año se vieron perjudicados por lo que usted me ha contado. ¿Han cuantificado esta pérdida? Es decir, yo entiendo que de repente no es un montón de plata porque hay pequeños bodegueros que hacen lo posible por salir adelante con pequeños montos de mercadería, ¿no? Pero es todo el sustento que tienen. Es decir, ¿les roban eso y no tienen para comer mañana? ¿O me equivoco? No, sí, totalmente de acuerdo, Verina. O sea, la situación nuestra no es una situación que podamos decir muy a la hueña. El día que, por ejemplo, si se paraliza este día 19, es un día que nosotros perdemos y no comemos, ¿no? Lo mismo pasó en las protestas, sobre todo en la zona de Puno, en donde realmente nos obligaron algunos grupos a cerrar, ¿no? Y también no teníamos, cerraron las carreteras y también no teníamos acceso a productos. Muchas de las bodegas de esas zonas, de la zona sur de Lima, perdieron, perdón, mejor dicho, perdieron un montón de dinero y quebraron, ¿no? Han tenido que poco a poco ir recuperándose porque fueron casi dos meses, tirando para tres, que realmente no se podía trabajar, no teníamos nada, estábamos como enclaustrados, no se podía hacer. Prácticamente ahí muchos de nuestros negocios perdieron el total de su capital. ¿Y hay bodegas que han quebrado? Por supuesto, más o menos calculamos que deben haber cerrado más de 3.000 bodegas en todas las zonas durante el tiempo de protesto. Muy bien. Entonces, ojalá que se les brinde la seguridad de vida, ojalá que no haya ningún tipo de violencia. ¿Usted quisiera hacer un llamado en contra de la violencia? Porque entiendo que lo que a ustedes les perjudica es la violencia. Que proteste quien quiera, pero sin violencia, sin que ustedes se vean con vándalos dentro de sus propiedades, ¿no? Porque lo primero que ha dicho usted aquí es que recomienda a los bodegueros atender por WhatsApp o atender con reja cerrada. Sí, porque la verdad no sabemos qué es lo que va a pasar. A veces estás tú tranquilo atendiendo una bodega y de repente pasa un grupo de gente, ¿no? Entonces, tienes que correr a cerrar o de repente te enteraste muy tarde y se meten a tu bodega a pedirte un pub o algo por el estilo. Entonces, definitivamente por eso es lo que estamos haciendo. Gracias, Karina, por ayudarnos en difundir esta información. Preferimos atender por reja y también por WhatsApp. Porque a todos nuestros clientes ya los tenemos identificados por WhatsApp. Así es que es mucho más fácil poder hacerlo, ¿no? Y que pasen a recoger su mercadería. Es una solución que nosotros podemos dar para no perder este día, ¿no? El día 19 de julio. Ojalá que reine la paz. Ojalá que no haya posibilidades de vandalismo, de que en realidad si quieren protestar que no le hagan daño a nadie. Porque el señor Choi es bodeguero, es trabajador, representa a miles de trabajadores que si es que no abren sus bodegas, si es que no los dejan trabajar, no comen al día siguiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es parte de nuestro país, es parte de nuestra problemática. No podemos hacernos esto entre peruanos. La protesta, sí, la violencia, no.